¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow's Is Itch Y hoy comenzamos una nueva serie Como estáis viendo en el título, que creo que habré puesto eso Analizaremos partidas de rangos Ya sea platino, oro, plata, bronce y por último, cobre He ido en este orden, ¿vale? De más a menos, desde platino hasta cobre Os voy a ser totalmente sincero porque nadie me ha enviado una partida en cobre La verdad, he estado esperando mucho tiempo a ver si alguien me ha enviado una partida en cobre Y no me la enviaban, pero bueno, igualmente si tú eres una de esas personas que quiere hacer O mejor dicho, quieres ser partícipe de esta serie y eres cobre Envíame tu partida a como estáis viendo justo por allí abajo Y la analizaremos en el último capítulo Es fácil, una partida, ranke de principio a fin, sin más No tiene que ser ni la mejor partida del mundo, ni la peor partida del mundo Tienes que jugar normal, ¿vale? Al igual que esta partida es una partida normal Y aunque la ganan, también puede haberla perdido Hoy analizaremos esta partida que será en platino Pero antes de empezar, quiero decir varias cositas Para empezar, la primera es que obviamente un buen ratito de 5000 likes Para seguir con esta serie que se traerá todos los domingos Serán unos 5 capítulos Y dependiendo de lo bien que vaya, puedo hacerlo durante estos 5 capítulos O lo puedo hacer todas las temporadas Es decir, al igual que pasa con la vida del cobre Que son un total de 10 capítulos por temporada Si veo que esta serie sale bien, lo podría traer todas las temporadas Pero eso depende de vosotros, obviamente La segunda cosita que quería comentar es que esta idea es de Pablo De Pablota09, de Pablota el crack, el crook Así que obviamente darle las gracias a él porque lo estuve comentando Y digo, oye Pablo, he estado viendo la serie que tienes hecha y me gusta bastante Además encaja mucho con mi contenido Que es el tema de analizar, el tema de enseñar, el tema de corregir un poquito a gente Porque como ya sabéis, me encanta mucho el tema de ayudar, ¿no? En ese sentido Y me dijo que sí, que no había problema Y digo, pues mira, obviamente tendréis abajo en la descripción su canal Así que muchas gracias Pablete por dejarme esta serie Igualmente él la ha cogido de otra persona Pero fue como, bueno, yo ahora mismo tengo una serie pendiente Que no la he cogido de alguien de R6, sino más bien es de alguien de League of Legends ¿Vale? Pero bueno, he cogido como esa idea Y la he como cambiado para que se pueda hacer un Rainbow Siege Porque obviamente League of Legends y Rainbow Siege no tienen nada que ver Pero bueno, se pueden sacar cositas de ahí Pero bueno, eso es otro tema gente, así que ahora sí que sí Vamos a analizar esta partida Será una partida de principio a fin Son unos 17 minutos de partida Así que bueno, intentaré pararlo lo menos posible Pero bueno, iremos analizando todo, ¿vale? Tanto errores que tenga, cosas buenas que haga, cosas mal, etc ¿Vale? Si vemos que no comete muchos errores Pues oye, perfecto, es un platino perfecto ¿Vale? Aunque bueno, realmente hay platinos perfectos ¿Hay rangos perfectos? Yo creo que no, ¿no? Siempre se puede ir mejorando Pero bueno, ahora sí que se mete Un placer Y vamos analizando la partida de platino Bien, después de ser retido de 5.000 likes que me habéis dado O eso espero para continuar con esta serie Vamos, si llegamos a 8.000 likes, yo encantado Pero bueno, vamos a verlo Voy a bajar un poco el volumen Porque en este caso el volumen de lo que tengan es lo de menos Es una partida, obviamente, de 5 vs 5 Está viendo el rango de platino Así que encaja perfectamente Vale, el primer error Esta Claymore aquí no se debería poner Y os lo explicaré por qué Tú cuando pones la Claymore Las pones, obviamente, para que el enemigo Cuando salga, muera ¿Vale? Es decir, como una especie de, bueno De trampa, ¿vale? Si tú esa trampa la pones aquí Os juro, no he visto el vídeo, ¿vale? O sea, son 17 minutos He visto un poco así por encima A ver qué tal A ver si ha ganado o perdido Pero bueno Dentro de muy poquito Traeré una guía de justo cómo hacer esto ¿Vale? De cómo poner bien las Claymore Porque hay muchísima gente Incluso como ya estáis viendo en platino Que no pone bien las Claymore ¿Y por qué no pone bien la Claymore? Porque si te das cuenta Mira dónde está el láser, gente O sea, este es el primer láser ¿Vale? Pero es que mira dónde está la puerta O sea, literalmente Desde la puerta tú puedes romper esta Claymore ¿Vale? O sea, las Claymore hay que ponerlas bien Pero bueno Tampoco voy a quedarme media hora Para una Claymore Porque bueno Ya la iremos viendo ¿Vale? He puesto más Claymore No pasa nada Vale Lo bueno es que, mira En este caso Es una partida Que la analizaremos como Como bueno Como una partida real, ¿no? Porque está 5 vs 5 Pero reales O sea, creo que los 5 del equipo Son 5 amigos ¿Vale? Por lo que son Se supone que tienen que hacerlo Mucho mejor ¿Vale? Es decir Van a ser errores Más graves si los comete Y comete a ciertos mejores Porque van en equipo Como veis Hay gente droneando Y en este caso Él se pone con el don de flores Bastante bien Todo muy guay Voy a bajar un poquito de volumen Vale Está dando la info Donde está la gente Tal y cual Vale Como tal, gente Lo que tenéis que hacer Con este tipo de drones Es no ir a matar Sino más bien romper dispositivos ¿Vale? Ahora mismo no sé Qué dispositivos hay Seguramente lo mejor Que podría hacer este flores Sería ir para azules ¿Vale? Porque en azules Va a haber alguien sí o sí Seguramente tenga alambres Tenga alguna trampa Igual seguramente hay un maestro Porque acabo de ver un maestro por aquí ¿Vale? Porque esto de querer tirar Este de aquí Es en plan ¿Por qué? Mira Ahí en esa ventana Se me ha hecho ver Una trampa de hela No caberá en punto No sé Vale Aquí acaban de ver esto Han metido ese Ese puseito finca Estoy tratando de averiguar ¿Dónde está la tercera persona? Es Saiku ¿Vale? No, cóbreme con esto Pero bueno Cóbreme con esto Por ejemplo Ahora mismo La cobertura que está haciendo Saiku No es nada buena ¿Por qué? Porque puede entrar Cualquier atacante Perdón Cualquier defensor desde la rotación Y matarlo ¿Vale? Porque la finca La Sofía Está tan jugando O sea Está tan pasiva jugando Que está literalmente tirado en una esquina Esperando a que pase Pero es que Si os digo la verdad A esta persona de aquí En este spot No hace falta que pase Para que lo vea No veo No veo No veo con esto Claro, es lo que te digo En plan No está viendo nada Lo único que está haciendo es Esperando para que no lo maten Mira ¿Ahí por qué lo ha matado? Porque el tío ha entrado a tope Pero lo hubiera visto desde la Desde la rotación esa Vale, mira Estamos viendo que la Ico Está muy bien cubriendo Vale, ahí tiene que ser Que está en azules Porque se ha escuchado En azules Mira, mira todos los alambres Que había en azules Esto tienes que hacer de primeras O sea, rompes esto Y ya puedes empezar A pulsar desde abajo ETC Iremos analizando un poco De errores por encima ¿Vale gente? Porque si no Si tengo que esperar Otro rato Se va a hacer muy largo Vale, igualmente Lo hace bien Aunque también tiene una cosa Está muy expuesto O sea, eso de usar Ese drone ahí y tal Está demasiado expuesto Pero también es cierto Que si confía en la Ico Que está en la ventana Perfecto ¿Vale? También es cierto Una cosilla ¿Vale? Un error que suele cometer La gente Es que no cubre cosas Y si cubren Cubren lo mismo Que sus compañeros Aquí eran dos personas Vale, aquí está hablando Me ha dicho Dice Quita la conversación De la llamada Perdón por la llamada De mi amigo Y de ETC Bueno, le quitaré el sonido ¿Vale? Ahí está Le quitaré el sonido Y iré hablando ¿Qué error es el que Os estaba comentando justamente? El hecho de que O se cubre de más O se cubre de menos En este caso se cubría de menos Porque teníamos A una Ico Que estaba cubriendo Dos posiciones ¿Vale? ¿Qué pasa? Es muy difícil Que esa cosa hubiera salido bien Pero bueno Igualmente ha salido bien La verdad Porque Bueno, ha tenido esa suerte Vale, tenía que cubrir Tanto la zona de rotación Hacia billar Como la zona de la puerta La rotación hacia azules ETC Mientras el flores Que estaba haciendo Estaba distraído con los drones Y si te lo verdad No es un buen momento Para utilizar los drones ¿Vale? Pues lo que tenéis que hacer Es cubrir Oye Tú cubres la rotación De billar Es decir Esa rotación Por la que ha entrado antes Y yo cubro la puerta Tal cual O yo cubro La puerta Y tú cubres tal ¿Vale? Hay que comunicarse Eso de Cúbreme 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 Vamos a ver si ha acabado Ya con la llamada Vale Vale, ahora sí Vale Según parece Le gusta mucho El dron de flores Perdón El personaje de flores ¿Está bien el bullman? Vale, está bajito El sonido es lo de menos Vale El tema de drones Lo hace bastante bien Ya han localizado el punto Y lo que hace es Posicionar el dron Bastante bien ¿Vale? Y esto de Descubrir y tal Es algo bastante común ¿Vale? Que la gente paniquea un poquito Cuando han plantado Cuando tienen que hacer algo Porque O se ponen los dos A cubrir la misma puerta O no se ponen A cubrir ninguno nada Tal cual, ¿eh? Muy pocas veces Se hace eso de Oye, tú cubres tal Y yo cubro no sé qué Vale, va a hacer exactamente lo mismo A ver, aquí lo que debería hacer Es romper todo el tema De alambres y tal ¿Vale? Vale, bien Lo hace bien Lo siguiente que debería hacer Es romper ese escudo Que acaba de ver enfrente ¿Vale? También es cierto Vale, lo ha roto Lo ha roto as Igual debería haberse Guardado los pepos Vale, lo siguiente Que debería hacer Es a azules ¿Vale? Por ejemplo, ahora mismo se está alejando tanto ¿Y sabéis por qué? Porque va por la gente ¿Ves? ¿Qué hace? Se suicida es el tromper Sí, sí, sí Ah, tú te morra, güey Pero justo abrió, ¿no? Sí, güey Vale, abajo se están comunicando Entre ellos tal y cual Tienes los drones todavía Sería bastante oportuno Porque no tienes literalmente Ninguna info de azules ¿Vale? Y estás picando bastante feo Por ejemplo, aquí ahora mismo Esta es una posición bastante vendida Porque si una persona está Mira, muy bien El tema de la información Ah, pero va Uf Vale Gente, uf Qué cagada más gorda, ¿no? La posición donde está droneando Viper Que en este caso es Flores Es una posición que te pueden ver Desde dentro Del punto ¿Vale? Es decir, una persona que Si está Mira, ¿ves? Si una persona se queda en una posición Bueno, ahora estoy viendo a ese IQ ahí Cortando ¿No es una IQ o es una Twitch? Bueno Si es una persona Se entra hasta aquí Ese IQ no puede hacer nada Mejor dicho Esa Twitch no puede ver nada Porque no llega a esa esquina Sin embargo, esta persona moriría ¿Vale? Vale, aquí lo que tendría que hacer es La Twitch es decir Oye, te cubro yo la rotación ¿Vale? Te cubro yo la rotación de billar Aguanta el puente de la nea ¡Ay, me mató, güey! Pues te digo No sé cómo me va a matar el compañero, ¿eh? Aquí, por ejemplo Ya están pulsando de más ¿Para cuál, eh? Por ejemplo El Sledge ese tampoco ha dicho Que estaba en billar Por lo que si estás en billar ¿Para qué vas a mirar a billar, sabes? Veréis, no están los dos mirando Hace el mismo sitio Bueno, ya no Porque ha quedado morir ese Sledge, ¿no? Veréis, me ha estado un poco paniqueando, ¿no? Porque no saben qué hacer Es en plan Mira que miro ¿Qué hago? Has overpuseado Es decir Te ha puesto a pusear de más ¿Qué ha pasado aquí? Has puseado sin tener ¿Por qué? Me refiero En la Twitch podría haber plantado Pero es que te has puesto a pusear Bueno, a ver si cae algo Un error, ¿vale? Que te llevas una baja Te llevas a alguien de punto Y es como que empiezas a pusear Sigues puseando, puseando Y al final acabas en el respawn otra vez, ¿no? Que has empezado a pusearte un sitio Y has acabado en el lado contrario En el momento que se entra a punto Y se cubre en posiciones Es decir Se establece como que está el punto limpio ¿Para qué pusear? ¿Para qué? Si vais en desventaja numérica Que era en este caso ¿Para qué hacer eso? ¿Vale? Si estáis en desventaja Bueno Pues ya se podría hacer algo ¿Vale? Igual tienes que pusear un poquito más Porque sabes que tal Pero si no sabes dónde está el enemigo ¿Para qué? ¿Vale? Vale, me vas a dar un poquito para adelante A ver que... Vale, en este caso He cogido otro personaje Igualmente No sé si se ha llegado a utilizar Toda su utilidad Pero bueno Tiene en este caso Un fuce As, Sledge, Sofía Y Nanomath Vale, están en cocina Vale Y aunque sea platino Bueno, ya sabes que platino hay de todo ¿No? En este sentido Pues eso hay de todo La verdad Hay gente que Se bustea platino Y se queda ahí Y ya está Hijo de los demás Como en este caso ¿Qué hace esa persona? Creo que era un neko Cerrando esa rotación Que eso es como Es de cobre, tío Cerrar eso, eh Muy de locos Pero bueno Cállate los chicos Cállate los chicos Dice por aquí Gente, lo dicho Traeremos esta serie Todos los domingos A ser posible, ¿vale? Traeremos este domingo Es decir, hoy Hoy porque estoy grabando esto Traeremos platino La siguiente será oro La siguiente será plata Bronce Y cobre, ¿vale? Iremos de más a menos ¿Por qué? Por lo dicho No he encontrado a nadie Que me enviara una partida en cobre De hecho, soy un poco triste La verdad Porque llevo como Un 4 o 5 días Preguntando a lo mejor Por historias O por no sé qué Oye, envíame partidas No sé qué, no sé cuánto Incluso por historias en YouTube Y apenas me han enviado Como 10-15 partidas en total ¿Sabes? 10-15 partidas Entre muchas comillas Porque han sido 10-15 mails De los cuales La gente no se ha enterado La mayoría, ¿eh? Me envió un clip De una jugada ¿Para qué quiero ver esto? ¿Sabes? Me refiero O si esté toda una persona Me dice Perdón, Caramelo No escuché bien el audio Y lo siento mucho Te envié sin crear un clip Y no me tiene que ir En una partida Vale, vas a seguir Aquí lo que debería hacer Vale, puedes poner la Eso te voy a decir Vale, aquí yo lo que haría Gente, ya que tienes Muchísimos fuzes Yo lo que haría sería Meter los La carga de fuzes Porque de normal Aquí se suele meter Yo que sé Un ADS Un alambre Un lo que sea Pero bueno No te caso, no ve nada Y pues no tienes que romper nada Ah, que es verdad Si no están arriba del todo Vale, vale, vale Por ejemplo Aquí está diciendo ya la Sofía Que la Sofía ha entrado A lo loco, ¿eh? Oye, estoy en bomba Se han llevado dos tíos Y vamos a ver Cómo reacciona En este caso El fuzes Vale, esperemos Que no le fuzes En la cara al otro Vale, tiene un tío atrás ¿Verdad? Uy, ha tenido mucha suerte Y te digo Esto es un fallo Muy grave de él ¿Por qué? Porque lo único que ha hecho Ha sido mirarse su puerta Vale, vamos a verlo de nuevo No ha droneado bien O sea, no ha droneado bien No ha droneado nada Ha tirado el drone Se ha droneado Que no hubiera nadie tal Pero, gente Mira Posiciones más típicas Donde va a estar aquí la gente ¿Vale? La primera es Aguantándote ángulo Desde aquí Aguantándote ángulo Desde esta puerta Aguantándote ángulo Desde la esquina De la cama Y aguantándote ángulo Desde Desde atrás del armario El otro sería Desde el pasillo De VIP ¿Vale? Aquí mira lo que hace Mira Mira esto Un poquito Así un poco por encima Una trampa Ya está Es que no dronea nada Ahora mismo una persona Se queda quieta Que es lo que ha pasado Y no la escucha ¿Ha tenido suerte? Sí No debería haber sido así ¿Eh, gente? Porque el otro ha fallado Muchísimas balas Ahora lo tenemos ¿Ves? Y además lo escucha Pero bueno Se escucha un print tarde Es que le falla todo el otro ¿Eh? Vale Este lo que debería hacer Sería empezar a Yo qué sé A abrir el techo Pero claro A abrir Gente No recomiendo demasiado Al menos yo ¿Vale? No recomiendo demasiado A Fuce Con esas planchas ¿Vale? Lo recomiendo más Con las planchas normales ¿Vale? Mira esto es muy bueno Lo que hace es Fucear el punto De hecho yo lo haría O sea miraría primero Para abajo Para encargarme a nadie ¿Eh? Esto que está haciendo No Está confiando En que En que digamos Que su carga Mata al otro Que puede ser Obviamente sí Claro Pero es mucho más Más fácil O mejor gente Abrir un pequeño huequecito ¿Vale? Ya sea a tiro Ya sea cuerpo a cuerpo Ya sea con la explosión Propia del bicho este Fíjate donde ha ido El bicho ese Pero bueno Igualmente ha sido buena ¿Vale? Igualmente prefiero Que se vaya con Fuce Y al menos aquí ¿No? Porque si Bueno a ver No sabes si están arriba o abajo Pues también te digo una cosa Esa trampilla No iban a reforzarla nunca Bueno super ¿Vale? Llévate las cargas normales Y así tienes más utilidad Y puedes romper el techo Incluso puedes hacer esos baiteos ¿No? Porque en patino yo creo que ya es un rango Aceptable como para hacer ese tipo de combos Pones Una carga De demolición normal ¿Vale? La pones en un lateral ¿Vale? La rompes Haces que esa gente que esté ahí Se vaya moviendo Justo cuando se vaya moviendo Pues detonas la carga de Fuce O Pones una plancha Detonos la carga de Fuce A unos 5 metros en un lateral Haces que toda esa gente Que vaya corriendo Se vaya corriendo de ese Fuce ¿Vale? Se vaya a poner justo En tu apertura Justo cuando tú abres Estuneas a la gente que esté ahí Porque como ya sabéis Las cargas en este caso De demolición estunean Pero bueno Van 2-1-3-1 2-1 ¿Verdad? Sí Perdón Me mola bastante la idea La gente de esta serie Me gusta bastante Porque así vais a aprender También conceptos Todos vosotros ¿Vale? Vale La típica cámara Esta es muy típica ¿Vale? Pero bueno Igualmente es buena ¿Por qué es muy típica Y por qué es buena? Porque al tener un tono azulado La cámara Con ese fondo azul del acuario Pues ¿Sabéis? Vale Sí, está poniendo cámaras estándar No está poniendo mucho más Vale Lesión también ha puesto Ese lesión ahí Bastante bien Y la última ¿La tira afuera? ¿O la queda por aquí? ¿No? Vale Eso va a quedarlo así Va a pegarle dos golpecitos Para tirar Para saltar fuera Por si acaso Vale Va a tirar la cámara fuera Lo más normal sería Tirar en la palmera ¿No? Pero bueno Igual conoce aquí Algún tipo de spot y tal nuevo Y la palmera es por el tema De la altura ¿Vale? Vale Lo va a tirar en la palmera Sí Vale Están ahí hablando de fondo Vale Normal Aparte es normal También entre colegas Es normal ¿Vale? Además están de buen rollo De chilling Que si dicen los errores Se los dicen y ya está Nadie se enfada con nadie A ver tu camarita Guay Pero no me fío mucho Dice A ver tu camarita Guay Muchísimas gracias a Viper Gohan Por enviarme la partida Agradecido Es muy buena Te lo digo Muy muy bien Tiene Bueno a ver No tiene Si eres mujer Leo los míos Tampoco Soy negro Es que es muy bueno ¿Vale? Es muy bueno La verdad No sé si lo he escuchado El tema de Es muy bueno Vale Tiene la info de este Lo que no sé Por qué lo han marcado Pero bueno A ver si como tal No va a poder hacerlo A ver seguramente Le pueda tirar el C4 Desde la ventana Pero muy arriesgado Tirar el C4 ahora Es jugarse la suerte ¿Vale? Vale oye De momento mira Nos está marcando Bastante bueno Te digo es muy bueno O sea hay gente Que se pone a marcar Por toda la cara Ese igual ha sido El Marcando con el maestro ¿Vale? Ya que no he visto Que haya sido con este O sea ese ping ha sido Del maestro De normal gente Mira Y esto ya como consejo Nunca pingueis Con el rojo ¿Vale? Es decir Nunca pingueis con el rojo Pinguea siempre Con el amarillo ¿Vale? Porque el amarillo No te detestan Sin embargo Ahora mismo Este está pingando aquí Lo que va a hacer Es buscar la cámara ¿Vale? ¿Ves? Con ese ping El ping El ping amarillo Está muy cheto Vale Para mi gusto Deberían quitarlo Porque es una chetada Vale Muy buena salida Lo ha hecho muy bien Pero todavía alguien Plantando dice ¿Dónde queda? Ah no Ha dicho que había Plantando Ha dicho no Dice transporte interrumpido Porque tiene sedax ¿Vale? Vale Le ha hecho gracia eso Normal Podemos tener otro momentito Vale Algo que está Mira Algo que está pasando En esta ronda gente Es que quería información Y no le daban información Es decir Está en el techo Está en el techo Marcame ¿Dónde? ¿Dónde exactamente? ¿En qué lugar? ¿Sabes? Más o menos en qué lado ¿El techo de dónde? Por está picando ¿Sabes? Pero bueno Igualmente Oye Está haciendo bastante bien Creo que ha hecho una buena Bueno Un buen uso de Valkiria La verdad No ha pingueado Por lo que no ha revelado a las cámaras Ha dado información De lo que iba pasando O eso creo Pero esto es 3-1 Y sigo estiriendo Será como el final Así que oye Es un momento bastante bien Decidme en los comentarios Gente que os parece ¿Vale? El tema de que analicemos Las partidas y tal Si tiene apoyo Y eso es como es todo ¿Vale gente? Si la serie tiene apoyo Si este primer capítulo Bueno mejor dicho Si todos los capítulos De esta serie Tienen apoyo Lo convertiríamos en una serie Si no pues será Bueno una mini serie Que hicimos ¿Vale? De una temporada Y bueno No se repetiría más ¿Vale? Pero bueno Todo funciona así Si tiene apoyo Si sigue subiendo Si no tiene apoyo Pues lo siento mucho Pero ella ¿Vale? Mira, mira Ahí se ve que son Coleguitas de siempre Y ahí plan Me gusta, me gusta A ver Lo que va haciendo Si bueno Lo que está haciendo Es la Valkyria Primero ir a buscar Sus sitios Además te digo una cosa Se coge Valkyria Porque ya sabe Sus spots ¿Vale? Que según he estado viendo Creo que es main Valkyria Es decir Es uno de los personajes Que más elige ¿Vale? Por lo que ya sabe Los sitios donde Donde ponerlo ¿Vale? Un poco el volumen Que si no todo Grita ahí no me gusta Normalmente cuando la gente Coge a Valkyria Un E2 Le gusta Y sabe sitios buenos Para ella O simplemente le gusta Pero va a improvisar Yo soy eso ¿Vale? Vamos a coger a Valkyria ¿Dónde le pongo las cámaras? No tengo ni idea Esta persona ya tiene Como las Las cámaras pensadas ¿Vale? Eso es lo que se tiene que hacer Ahí va Es verdad que sí Vale Una cámara Un tanto Bueno Está bien ¿Vale? Lo que tendría que hacer es Valkyria O se juega agresiva O se juega más defensiva Y dando información Agresiva en el sentido Te pones arriba En las ventanas dobles ¿Vale? De justo De dormitorios y tal Bueno Vemos que se va a quedar En punto Ok Vale El smoke faltaría aquí En esa rotación O sea Con el escudo y tal Vale Bien Está escuchando ¿Dónde está? Vale En principio está Por esa zona El dron Desde esta posición A ver Está bien Pero igual Está un poco ¿Quién puso ese escudo? ¿Es que quién lo puso? Esto es muy arriesgado Eso que acaba de hacer ahora Es muy arriesgado Gente Cuando te pongas a piquear Bueno Sepas que alguien Por ejemplo En este caso Está derrapeando al revés Invertido No salgas de esa manera ¿Por qué? Vamos a comprobarlo Porque en el momento Que tú sales Has muerto ¿Vale? Porque no te vas Ni mirando a la posición ¿Quién lo puso? Sí Que en este caso Sí El tío Tú sabes que Está droneando Pero imagínate que Deja de dronear Y tienes el timing De que otra persona De su equipo Empieza a dronear ¿Qué pasa? Vamos a ver Justo cómo ha picado Mira esto Yo aquí Consideraría el tema De apuntar a la pared Perdón Apuntar a la puerta A través Como digamos Atravesando la pared Y te vas moviendo Hacia la izquierda ¿Vale? Para así saber Que vas a piquear bien Porque si no Es muy Tener que dar la vuelta ¿Vale? El tema de cómo piquear Muy buena esa Sabes que está invertido Lo que tienes que hacer Es apuntar arriba Muy buena Mira desde aquí Por ejemplo Apuntas Haces como wallbang ¿No? Haces wallbang Es decir Miras a través de la pared Y te haces como esa Como que estás viendo la puerta ¿Vale? Pues si estás viendo la puerta Te pones a piquear Justo la puerta ¿Vale? No sé si me explico Es algo confuso Pero en mi cabeza Está clarísimo Pero entiendo que sea confuso Porque no me explico bien ¿Estás buscando información? Vale Vea Apunta O sea Piquea con el amarillo Y es flores Tiene que ir a No creo que sea muy bueno Esto de gente Hablan demasiado Hay mucho ruido Hablan de más Pero bueno Suya cada uno ¿Vale? Hay gente muy Muy efusiva Vale Le acabo de decir Que si tiene la cámara de fuera Nadie le contesta ¿Vale? Igualmente Eso es bastante arriesgado Lo de Lo de Digamos Salir a piquear Porque podría haber pasado algo Bueno Que le tiran el drone en la cara ¿No? Y justo cuando te tiran el drone en la cara Tú sales corriendo Y justo te cazas de vuelta Pero bueno En este caso No te había visto Por ejemplo Que tenga que estar Esta Valkyria Que está viva Mirando cámaras Mientras hay dos personas En su equipo Que están muertas ¿Vale? ¿Y dónde es eso? Ahora escucho al hambre No sabe qué es Dice Güey ¿Dónde es eso? En plan Esa la ha saltado muy Muy agresiva O sea Esa la ha salido muy agresiva Sin tener por qué Porque a ver Es un 3-1 Si es cierto ¿Vale? Y van 3-2 ¿Vale? Le pingan bien Además mira Le pingan en amarillo Porque así no se ve La verdad es que este escudo aquí Es una mierda Gente Este escudo aquí No lo pongáis nunca Porque es una tremenda basura ¿Vale? Ese escudo siempre ponedlo Aquí en esta bomba ¿Vale? Para que el escudo Perdón Para que el smoke Se quede justo detrás Porque para que Una persona se pone aquí Alante de un atacante Tira uno muy planta Detrás del escudo Tal cual Y de ahí no lo echáis Vale, buena Vale, lo hace muy bien Igualmente Piquea Piquea además Piquea agresivo Pero bueno Igualmente Se ha hecho una muy buena partida Ha tenido unos cuantos errores Y tal Bastante Uf Bastante básicos Bastante comunes Pero oye En resumen Bastante bien jugado Sinceramente En este caso Como habéis visto Ha sido una partida En la que han ganado ¿Vale? Vamos a quedar Estas simientes de fondo Para ir mientras hablando Ha sido una partida Que han ganado Además de paliza ¿Vale? De 4 a 1 Creo que ha sido ¿Qué hubiera pasado Si hubiera sido una partida En la que pierden? ¿Vale? ¿Qué hubiera pasado Si hubiera sido El equipo enemigo Mucho mejor? Porque en este caso El equipo enemigo Bueno Aquí se ha organizado bien Ha estado Coño En premada de 5 Equipo de 5 Sabes Tienen ventaja Sobre el resto Para así decirlo ¿Qué hubiera pasado Si en este caso En vez de ir 4 a 1 Van 0 a 3 O 0 a 2 ¿Vale? Ese tipo de cosas Me gustaría saberlas Me gustaría verlas Porque si Una persona Cuando va ganando ¿Vale? Obviamente Se cree Se cree Digamos Y se vuelve más Se crece Vamos a decirlo así ¿Vale? Pero ¿Qué pasa Cuando vas 0 a 2? ¿Vale? Igual te lo tomas Más en serio O igual Haces más cagadas ¿Vale? Por eso quiero Que me enviéis partidas En las que Juguéis normal En este caso Esta me ha gustado Porque han jugado normal Y han ganado Pero hay gente Que literalmente Me ha enviado partidas Que ha jugado Te digo Fatal Ha jugado muy mal Pero me la han enviado Porque literalmente Han ganado Y porque han carregleado 9 a 0 En plan Claro Has carregleado 9 a 0 Porque literalmente Estás en casuales Jugando contra patos Y lo siento mucho Pero hay mucha gente Me ha enviado partidas Y tal Y esas no las pondré Porque son Lo he dicho Partidas contra patos Contra gente que acaba De empezar a jugar ¿Vale? Y además intenta buscar Los nombres De la cuenta De este jugador Y no aparece Digo Eso es porque Te acabas de cambiar De cuenta Lo que sea O a saber ¿Vale? Porque no me aparecen El nombre en el buscador ¿Vale? Para saber el rango Digo Un poco extraño Y encima solo me envían La mejor partida Donde él ha matado Ha cometido muchos errores Igualmente Pero claro No me gusta analizar Este tipo de partidas Porque bueno Gente más que ando Este videito por aquí Este primer capítulo De esta nueva serie De analizando Partidas de tal O analizando errores de tal No sé como llamarla todavía Pero bueno Dejadme en vuestros Bueno en vuestros no Dejadme en los comentarios Obviamente vuestra opinión De sobre todo esto Si comentáis alguno De estos errores Si no lo hacéis Obviamente dejadme Vuestra opinión Y obviamente Dejadme un rico trazo like Mi gente Un placer Gracias a Pablo nuevamente Por bueno por lo dicho Por dejarme un poco Los derechos Para hacer esta serie Porque como he dicho Me gusta bastante Y nos vemos En el siguiente videito Adiós ¡Gracias!